Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Vamos ahora a conocer esta inquietud del vecino Oscar Lugo que formula a Elías Santana, dice la junta de condominio tiene cuatro años y no han presentado memoria y cuenta, ni soportes de gastos, etc. La pregunta es Elías, ¿a dónde puedo acudir? Elías Santana. Bueno, Omar, es bueno que consultes la ley de propiedad horizontal. La junta de condominio está obligada a la presentación regular, frecuente de cuentas. O sea, la comunidad tiene que saber cuánto ingresa, cuáles son los egresos, cuáles son las obligaciones, tiene que poder pronunciarse sobre las decisiones que sean más importantes desde el punto de vista económico. Uno entiende que los miembros de la junta en muchos casos están ocupados, tienen otras obligaciones, pero sí tienen que dedicar algo de su tiempo en dotar de transparencia, de información a la comunidad, un tema tan importante que es medular para la vida de un condominio, que es la administración de las cosas comunes. Así que tú tienes todo el derecho a solicitarle, de la mejor manera posible, por supuesto, a la junta de condominio que rinda esas cuentas. De no hacerlo, puedes acudir dependiendo, en tu comunicación no nos dices en qué lugar de Venezuela vives, dependiendo de la estructura institucional, a lo mejor puedes ir a la alcaldía o a la gobernación, si queda alguna figura similar a la jefatura, a la prefectura, o en la alcaldía si hay un juez de paz, o una dirección de justicia municipal, una oficina de atención al ciudadano, o si no, a la fiscalía municipal, porque esos entes pueden interceder y llamar a botón a esa junta de condominio y decirles que sí, que tienen la obligación de rendir cuentas y de mantenerlos a ustedes informados. Y ustedes, por supuesto, agradecidos por el esfuerzo que ellos hacen, pero tienen el derecho a estar informados. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, consorcio PENOFRA, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presenta, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!